A veces la música tiene licencia, licencia para dolerte por dentro, para acariciarte el alma. A veces te baja las sábanas sin pedirte permiso, sin saber hasta dónde o hasta cuándo. A veces la música te escuece por dentro y otras se convierten en magia, porque hay quien sabe ser magia, aunque nunca llegué a saberlo. Lo que empecé a vivir en primavera, me di cuenta de lo que era ayer, mientras me despedía. Cerré los ojos y al tragar saliva aquel nombre se me iba como espuma de cerveza. Ahí pasan, los coches pasan con su historia, la vida queda en las casas y en la memoria. Ah, la libertad que yo probé contigo, no hay vergüenza, te lo digo, era lo que más me frenaba. Por miedo a no saber corresponderte, qué bueno nacer valiente, cómo afrontas lo que pasa. Arráncame, la piel la tiras porque sé, pasaste por mi lado y no te supe, no te supe ver. Arráncame y enrédate conmigo y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. ¡Hasta la piel! Me desperté con el sol en la cara, las arrugas de mi cama eran las que más me pedían. Entre revistas y algún que otro diario, retrasé mi calendario para ver si así volvías. Ah, arráncame, la piel la tiras porque sé, pasaste por mi lado y no te supe, no te supe ver. Ah, arráncame y enrédate conmigo y rómpeme el vestido, cansemos hasta a los amaneceres. Ah, arráncame, la piel la tiras porque sé, pasaste por mi lado y no te supe, no te supe ver. Ah, arráncame y enrédame contigo y rómpeme el vestido, cansemos hasta a los amaneceres. Olé. ¡Gracias! 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 Nina. Nina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!